Para usuarios de taxis de la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, el cobro excesivo en las tarifas es el principal problema que han padecido en este servicio. No obstante, también destacan que el hecho de que en ocasiones no quieren levantar al pasajero por no ir hacia ciertas zonas es otra situación constante. Sí hay una que otra persona que sí abusa de las tarifas, pero normalmente cobran lo que es en base a los cuadros y aparte como yo tengo conocimiento del manejo de los cuadros, entonces no me ha tocado ninguna mala experiencia. Hay días que de repente sí quieren cobrar un poquito más, pero son raros los taxis. Igual uno que ya es de aquí le comenta mayormente cuánto es lo que regularmente le han cobrado y ya es como que te dejan el mismo precio o a veces le bajan un poquito. En cuanto a las condiciones físicas de las unidades de taxi, los usuarios coinciden que ya una mayoría se encuentra en buenas condiciones, aunque también hay uno que otro muy deteriorado y necesita cambiarse. Asimismo afirman que hay taxistas que prestan un pésimo servicio. A veces se paran y les dice uno a dónde va y ya le dicen no, es que voy para tal rumbo. Le digo no, pues a veces ya hay que preguntar al taxista a dónde va para decir si voy para allá, lléveme o no. Eso sí es cierto. Eso pasa normalmente cuando son las horas de intercambio de turno. Pues gran parte son autos que ya están un poquito viejos, entonces si ya hace falta una renovación ahí la verificación. Los colimenses consultados no descartan que a causa de estas fallas que tienen los taxistas, muchos usuarios prefieran utilizar taxis de las plataformas electrónicas. Manuel Pozos, Mega Noticias.